Víctor, siempre quise conversar contigo en Tango Café y se ha dado esta oportunidad de finalmente los dos, Víctor y Manuel, nos sentemos en ese bello lugar al que llamamos Tango Café. Así que quisiera conversar contigo la forma en que los dos conocimos, quizás yo también pueda decir cómo conocí yo al Tango Café y lo bello de estos años que hemos estado dentro de estas cuatro paredes que llamamos Tango Café. ¿Cómo conociste Tango Café? Bueno, lo que pasa es que por alguna razón mi esposa en alguna reunión por ahí con algunos conocidos de ella de aquí de Pittsburgh, tuvo la suerte de conocer a Liliana y a su hija Liliana y a sus otras hijas y ellas le comentaron que estaban por abrir un cafecito por aquí, un cafecito con una librería o algo así y bueno que el plan era tener exposiciones y música y demás, entonces la invitaron a la inauguración. Qué bien. Y Michelle, que es el nombre de mi esposa, me dijo, oye, ¿por qué no vamos a la inauguración y llevas la guitarra? Qué bueno. Yo toco la guitarra, entonces dije, bueno, vamos para amenizar un poquito el lugar. O sea, eso quiere decir que estuviste casi desde el comienzo de Tango Café. De hecho fui el primer músico que tocó en el Tango Café. Tengo el orgullo de decirlo porque ahí, en ese rinconcito por allá, esto estaba lleno, sobre todo de invitados argentinos. Sí, claro, por supuesto. Que no cabían, o sea, parecía vagón del metro, todo el mundo paradito así. Y yo ahí en el rincón con la guitarra, tocando guitarra clásica porque yo no tocaba tango, pero entonces estaba tocando la guitarra y todo el mundo disfrutando y así fue como conocí el Tango Café. Y el día que conocí a Liliana y a la otra Liliana chica, me dijeron, les gustó como toqué la guitarra y me dijeron, Víctor, tú aquí eres bienvenido y cuando quieras tienes un café gratis, pero tráete la guitarra. Y entonces, claro, se dio la oportunidad posteriormente de venir a tocar en diversas ocasiones. Una vez con un grupo de tango, dos veces con un grupo de tango y otra vez con un grupo de jazz. Pero cuéntame tú, ¿cómo fue que conociste el tango? Lo mío fue diferente. Yo creo que ya Tango Café estaba funcionando cuando yo los conocí. En esa oportunidad, en esos años de 2002 aproximadamente, estaba yo como miembro del coro latinoamericano. Y bueno, el coro latinoamericano termina a las 9 de la noche y siempre teníamos ganas de ir a algún lugar. Y entonces recuerdo a Ernesto Contenti que dijo, mira, en vez de ir a otros lugares, ¿por qué no vamos a tomar un café en el café de una amiga mía argentina? Entonces dije, fantástico, vámonos. Y nos vinimos en grupo a conocer este hermoso lugar que está en Café y de paso conocer a Liliana Petruy. Así que fue todo un encuentro espectacular. Porque, por último, este es uno de los espacios a los que hemos llamado nuestra segunda casa. Si no podemos llamar nuestra casa musical, podemos llamarle también nuestra casa artística. O simplemente el lugar donde podemos sentarnos, disfrutar de un café, un refresco, un mate, comer una empanadita o un alfajor tan riquísimo como nos hacen ellos. Sí, la comida es riquísima, el café es exquisito y bueno, el ambiente sobre todo, creo que es lo más... Liliana tiene eso, que el momento que llegas y te recibe con una sonrisa, ella tica contigo y te da un trato humano. Exacto. Te sientes, y yo creo que eso atrajo mucho a la gente porque una vez venía manejando por acá. No pasé, ya cuando habían abierto y entonces veo que está esto lleno, ¿no? Y yo pensé, seguro hay algún evento de música, me paré de adelante, me regresé caminando, me meto y estaba aquí lleno de argentinos, ¿no? Sobre todo la mayoría. Exacto. Y en ese momento suena el celular y me dice, mi esposa, ¿qué pasó? Porque me esperaba, ¿no? Le digo, perdón, es que me tuve que detener porque me encontré un montón de argentinos, muy simpáticos. Y a ella le di mucha risa, pero le gustó mi expresión, ¿no? Exactamente. Sí, esa la gente pasa y se siente atraída. Exactamente. Se siente atraída por el lugar, sí, ciertamente, sí. Para las personas que no conocen a Víctor Manuel Ruiz, Víctor Manuel Ruiz es un músico profesional de escuela venido de México hace muchos años aquí a esta ciudad de Pittsburgh y es director del grupo conocido por Puro Queso, por un jazz latino en nuestra comunidad. Y en el caso mío, pues, yo soy un artista, soy arquitecto, pero también, por supuesto, me dedico más al arte. Y produjo, pues, también una serie de pinturas porque Liliana me dio la oportunidad de tener algunas pequeñas exhibiciones aquí en las paredes del Tango Café, de las cuales estoy profundamente agradecido. De hecho, fue una faceta que yo no conocía de ti, Víctor, y un día la conocí porque vine al Tango Café, llegué con un amigo, de repente hay unas pinturas bellísimas, ¿no? Una cosa impresionante, los colores, el tema aquello, ¿no?, de lo andino. Y me quedo viendo y a la hora que veo la firma y dije, no, Víctor Beltrán, y estaba yo como fascinado, dije, wow, esta faceta no la conocía de ti, que bello. Gracias. Y aquí el Tango Café presente gracias al espacio, como sí, tu pintura, ¿no? Bueno, así una forma de encontrarnos musicalmente o artísticamente a los dos. Qué lindas facetas. Sí, bueno, Tango Café ha dado la mano a muchos artistas para que tengan la oportunidad de hacer una exhibición aquí en las paredes del Tango Café. Yo hace unos años hice una que se llamó Art Yes and Time, y las cuales tuve la oportunidad de pintar 16 acrílicos en un día. Era una especie de maratón. Fue un show muy espectacular. Lo hiciste en vivo, fue como un performance. Sí. ¿Los pintaste aquí? Y salí en mi pequeño estudio en el café y colgué los cuadros que no estaban pintados, eran cambas limpios, y después de eso los llevaba a la mesa, pintaba y los iba poniendo. Ah, qué bello. Los pinté el día sábado y el domingo fue el opening de la exhibición. Guau, qué cosa. Sí. Fue una cosa, una cosa así como una maratón artística. Pero, pero, pero me encantó bastante el haberlo hecho. Claro. Ahora, una de las cosas en las cuales realmente nosotros no hemos podido alcanzar es una cosa que tú sí lo has hecho. Y tengo entendido que tú tienes una canción, compusiste una canción, la que dedicaste al Tango Café. Ciertamente sí. Yo tuve la suerte de tocar con uno de los primeros grupos de tango, de música tango aquí en Pittsburgh, llamado Los Tangeros Ley. Sí. Yo por razones de estilo, me he dedicado más al jazz y me he tocado demasiado tango, pero en el poquito periodo que estuve haciendo ya este tango, con Julieta Hogartén en día y un par de compañeros de Duke University, de repente un día por ahí estaba yo en la casa haciendo el placer y empecé a chiflar una melodía que me salió. Porque ya claro, está tocando y ensayando el tango, pues se mete uno en aquello, ¿no? Y empecé a chiflar una melodía y de repente dije, el Tango Café, había una señorita. Y dije, ah, y lo seguí, le seguí dando la vuelta a la melodía, me llegó solita y dice, ese tango no existe, dije, ese tango no acaba de llegar. Y entonces lo seguí cantando y pasó, se me olvidó, como a la semana, llegó otra vez a mí la melodía, lo chiflé y otra vez dije, eso es lo que está a la semana pasada. Tiene su cosita pegajosa. Pegajosa. Y entonces, un día me llama Jeremy Smith, que es el bajista, y me dice, Víctor, me dice, ¿tú escribes música? Y yo digo, sí, yo escribo música. Me dice, es que estoy haciendo la música para un cortometraje de un estudiante de la universidad. Que interesante. Entonces me está haciendo falta un fragmento cortitito, como de unos 20 segundos, en estilo de tango. Ah, qué bien. Y esto es mañana, dice, mañana hay que grabarlo. Entonces, dije, va. Esta es la oportunidad. Y entonces me acordé de aquella melodía, agarré la guitarra, escribí el temita, y llegamos al día, le hice la parte del bajo y la parte del clariente, llegamos a la universidad y lo grabamos. Entonces, una parte del tema chiquitita aparece en la película. En la película. Definitivamente a mí no me da de crédito porque quiso la música fue Jeremy, pero la conmoción es mía. Algo, sigue siendo de ella. De hecho, Jeremy estaba muy apenado porque, bueno, que no fue un cortometraje que salió a la, que no se comercializó. Algo para un examen de un estudiante. Él siempre como insistió mucho que se me diga el crédito. Por ahí se les olvidó. Pero bueno, entonces, les gustó tanto la idea que me dijeron, ¿por qué no lo acabas? ¿Por qué era un trocito nada más? Un trocito muy pequeño, sí. Entonces, en un rato me senté al piano y hice la segunda parte. Ah, qué bien. Y armé toda la composición. Ya la van a oír, te voy a pasar una corte, la van a escuchar completa. Y la estrenamos justamente con el grupo Tangueros Ley, aquí en el Tango Café, en uno de los recitales que tuvimos. Sí. El día que la estrenamos, surgió la propuesta de que le faltaba letra. Ah, era solamente la música. Claro, la pura música. Entonces, yo les di la idea de que en el Tango Café, dije, bueno, alguien que quiera por ahí aventarse el texto y se le va a reconocer si alguien hace el texto de la canción y la registramos como coautores, ¿no? Autores. Entonces, pero ahí quedó en el aire. Hasta ahorita no sé si alguien por ahí intentó escribirla. Claro, nunca me pidieron la melodía y bueno, ahí se ha quedado, pero la melodía existe, la melodía está ahí. ¿Está escrita? Está escrita, sí, está ahí. Y bueno, está abierta la opción de quien quiera de repente salir con un texto que hable del legado de Tango Café, ¿verdad? Sí. Podría inmortalizarse tal. Yo creo que sería excelente. Yo creo que vamos a escuchar durante esta entrevista. Estamos escuchando la música de Tango Café y espero que a todos les guste. Y para mí ha sido un placer conversar por unos pequeños minutos con Víctor. Sé que Víctor tiene un día un concierto que dar con Julieta, que ha venido desde Argentina. Y Ernesto Contente y van a hacer una presentación aquí en Ofra, así que no quito mucho tu tiempo. Gracias. Pero por otro lado, te agradezco tremendamente que nos hayas explicado la fase del compositor Víctor Manuel Ruiz. Te agradezco profundamente y espero que todos hayamos gozado de esta pequeña anécdota que nos ha contado Víctor. Bueno, Víctor, ha sido un placer nuevamente, mi querido Tocayo. Ok, gracias. 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 Gracias.